El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz dictaminó la destitución del Tesorero Municipal de Coatzacoalcos, Miguel Pintos Guillén, ante el incumplimiento en el pago de laudos, informó la síndica única Yasmín Martínez Sirigoyen. Descartó que se trate de grilla política, sino de cumplir con el dictamen del TEJAF, a fin de responder a ex trabajadores de manera favorable. Que no se ha desahogado, no se ha pagado, se ha cumplido con la sentencia. Y mientras que no se cumpla con la sentencia, pues ya vienen precisamente las sanciones. Dentro de esas sanciones son las multas, es el encarcelamiento o es la destitución de algún edil o de alguna, en este caso del tesorero que es el que maneja las multas. Son cosas muy graves, muy fuertes, no es cualquier juego. Eso no se trata de grilla política, no se trata de estar golpeando y de estar viendo, señalando, se trata de desahogar y que nos pongamos de acuerdo como cabildo. Con imágenes de Valentina Lor, Noemí García, Imagen del Golfo.